Voy a usar el rostón sanador, el oficial, para ver esta parte. Vamos a empezar masajeando, serían los pilares del cielo, le dicen los chinos, porque este es el cielo de la cabeza, por eso los automasajes de cabeza es percutir el tambor celeste, y acá los pilares del cielo son la inserción de los trapecios, que van en abanico de la escápula a la base, al occipital, este cordón es así como vamos a masajear, nunca sobre las vértebras, nunca en el centro, sino primero un cordón y después el otro, estos cordones. Bien, entonces, hombros muy relajados, hay que aprender siempre a no levantar los hombros porque levantamos los brazos, si no, un ejercicio simple nos agota y nos tensa y hace todo el efecto inverso, de tener a relajarnos, vamos a poner peor. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es esto, miren, amasar, es decir, desplazar, rodar, arriba, abajo, el bastón, por eso les decía, obviamente que con todos estos puntitos que tienen, es muy efectivo, ¿no?, el masaje. Entonces, lo cual, con un palo largo, igual el masaje se va a sentir un montón, ojo, y yo diría esas dos cosas, con los que tienen algo rugoso, también hacerlo igual con una caña que un palo, porque también es muy interesante cuando rueda así, es lo que va provocando en estas fibras musculares, y siempre duele, ¿eh?, no se encuentra con partes dolorosas, ¿sí? Ve que está torcido, nunca en el centro, nunca en las apófisis espinosa de las partes. Acá, arriba, subo, luego ahí a la base vegetal, y bajo, y voy subiendo y bajando, relajando, y voy a sentir nuditos, donde duele, hay nuditos, y luego, me quedo muy harto trabajando, de cabeza muy pesada, ¿no? Algo así como, tres o cuatro kilos, cera, vertical, bien parado, por supuesto, la alineación estructural, hace que se optimice la postura y el esfuerzo sea mínimo indispensable, pero, por ejemplo, de esos tres, cuatro kilos, cuando estamos en un escritorio, trabajando, se transforma en once, lo mismo que esto que pesa acá, determinado peso, si lo pongo ahí, es muchísimo mayor, y la palanca lumbar es enorme, por eso las cosas pesadas, hay que tenerlas cerquita del cuerpo, hay que levantarlas con las piernas, nunca con la palanca lumbar, ¿no? Bueno, siempre esas cosas a tener en cuenta, es fundamental, y por eso, yo siempre recomiendo, ay, subí de nuevo un videíto muy lindo, de cómo que tengan el teclado, la pantalla, ¿no?, para estar cómodos, y cuando leemos un libro, si es un libro de ficción, por placer, estamos bien sentados, tenemos en la mano, pero si estamos tomando apuntes, estudiando el libro, el libro de la atriz es fundamental, si estamos horas con un libro, porque así lo que les decía, hacemos parte de la espalda, ahí en cambio estamos en una buena postura, y podemos estar horas tomando apuntes, leyendo, ¿sí? Es un detalle que es el pecho y las cadenas neofaciales, bajan meridiano de vesícula biliar, y entonces todo lo que es tensión nerviosa, enojo, bronca, que afecta ahí a la vesícula, va a ser que mayor sea la contractura, cae un punto que siempre pelea, que es la 21 de vesícula, todo eso tiene que ver con el trabajo mecánico, el esfuerzo, de estar mal parado, de tener los hombros tensos, pero además esa carga anímica, esa tensión, ¿qué hacemos eso? Este reflejo es para proteger el cuello de una táctica, miren si será atávico, no si será antiguo, cuando me enojo hago esto, porque hay peligro, entonces protejo el cuello, y como un resorte me preparo o para atacar, o para huir, todo con un mismo movimiento, protejo el cuello y estoy listo para saltar, ya sea a atacar o a salir corriendo, es decir, a defenderme del ataque, enfrentándolo o huir, ataque huida, el reflejo, todo eso es el estrés funcional, lo que me mantiene vivo, responde a un peligro, está bien, descansa, se siente, ¿verdad? el trabajito, el problema cuando eso se hace crónico, entonces si tomamos conciencia y soltamos, cambia completamente todo, y eso es lo que hay que evitar, estar ahí tensos, y podemos hacer las cosas del día con los hombros relajados, ¿ok? Muy bien, ahora, hablando de este puntito, el 21 de vesícula, que es muy un encuentro de canales dyan, y está vinculado a lo que es tensión nerviosa, vamos a masajearlo. También, acá, no hay que hacer un esfuerzo físico que es contraproducente, a estar relajado que lo que queremos, ¿no? para que sea más efectivo el masaje. Entonces, solo en un momento de la muñeca, vamos a golpear, ¿eh? Dejar que está bien inercia, el peso del palo cae, una caña igual solita tiene una inercia, para no estar haciendo esto, ¿no? No, no, la dejamos caer, la levantamos y la dejamos caer, en el punto, si no se lo encuentran, busquen y van a ver que hay un punto que duele, es la parte más alta, acá, que hay, apenas salimos del cuello, ¿no? en la base del cuello, ahí, ahí hay un punto que duele mucho, 21 de vesícula, aquí, ahí, ahí, ustedes lo van a encontrar, en las clases, cuando no lo encuentran, yo los toco así, ya, siempre, siempre, ya yo lo siento, no es simétrico, ¿no? ¿Sí? Buen día. Justo, no, justo, no, justo me voy a tener en la vesícula y el joven me opero de la vesícula, así que le voy a dar, me voy a dar, a ver si ablande. Claro, bueno, Mario Schwarzman, un profesor siempre nos decía, cuando no tenés la vesícula, igual que siempre trabajando sobre el meridiano, porque la energía está circulando por ahí, y ayudas al hígado, ¿no?, trabajando el meridiano, que puede estar cargado igual, pero este es el órgano, ¿no? En lo energético, las vías están presentes igual en este órgano. Bueno, muy bien, entonces, ahí, porque me decía Mario que cuando, por ejemplo, el estiramiento del meridiano tendrino muscular de vesícula, cuando no está el órgano vesícula, con más razón, antes de comer habría que hacer un ratito, como para ayudar, porque la vesícula es la que va a, como se dice, darle la secuencia y la salida, la cantidad, va a administrar la salida de la bilis, ¿no? Al no estar presente, bueno, esa función la reemplaza el hígado, y si trabajamos sobre el meridiano, no ayudamos, ¿eh?, a compensar la falta. Ahí, un ratito, sientan los ojos, sientan los cómodos, pueden estar parados o sentados, ahora estamos parados, pero después hay que pararse para el resto, pero ahí sentimos cómo trabaja, va soltando este punto. Este punto es un punto que no sé si alguno ha hecho meditación senaca, cuando uno hace un retiro cero, está en la práctica más o menos intensa con un maestro, vienen y ya te dan con el Koshaku, que es parecido a una katana, pero no tan pesado, y te dan un golpe, por supuesto tiene que saber mucho para darlo, en este punto, exactamente en este punto. Parece que te descalabraron, cuando yo hice un estudio Bustamante, en prácticas de sol, y damos un golpe, que se sentía que me agarró un peor ejeleto, la primera vez. Bueno, por supuesto, porque sabe hacerlo. ¿Qué pasa?, te acomoda inmediatamente, te golpea ahí, bien darle el golpe, y te acomoda todo, porque después de un rato, como uno no está en la postura que veía, está ahí, pero siempre tiene una pequeña tensión, y va acumulando, y eso cansa, y distrae, rigidiza, y entorpeza la meditación, ¡pum!, te dan un golpe ahí, y otra vez te alinean, ¿no?, porque es muy importante este punto. Entonces, con ese golpe, se dispersa esa energía que está anudada ahí. Bueno, con esto estamos haciendo algo similar, mucho más afable, pero es similar. O sea, ese nudo, distenderlo, abrirlo, ¿no?, disipar esa energía que está ahí acumulada, y se hace algo de congestión hasta la circulación. Ahí nos golpeamos. Encontrarlo, ¿no? Bueno, tiene un poco la cabeza. Lo que dice al Shenzhen, es, antes no te avisaban, cuentan que decimaron un maestro japonés, que después puso la escuela en Francia, eran grandes artes marciales, y una vez le dieron el Kossaku, cuando estaba empezando, y salió volando el maestro, todos, porque en suelo estaban atacando, ¿no? Esa cosa es que viene para la leyenda. Entonces, a partir de ahí, cuando uno está en meditación, quien quiere el maestro, anda circulando por ahí, uno saluda y se pone, como ofreciendo, pidiendo el golpe, ¿no?, para que no sirva su presión. También, si están más cómodos con el brazo y cruzados, pueden hacerlo así, ¿eh?, muy bien. La cuestión es hacerlo de una manera que haya menos esfuerzo para poder estar un rato sin cansarse, ¿no? Entonces, ahí se va descendiendo ese punto, relajando, se dispersa la energía que está acumulada ahí, ahí, constreñida. Se siente agradable, ¿verdad?, qué lindo. Ahora, descansa un poquito, aflojen ahí, acomoden. Tomamos el de los tomos cuando hacíamos esto, ¿se acuerdan?, ahí, o acá atrás. Bueno, lo vamos a hacer de esta manera. Tomamos el bastón y tomamos atrás, como cuando lo hacemos esta recta el otro día, pero ahora, en vez de soltar arriba, vamos a permanecer y vamos a masajear arriba abajo, ¿eh?, sobre el borde interno de la escápula, que sabemos que por ahí corre los puntos yu, que les contaba en la otra clase del otro día. La rama interna del mediano de vejiga tiene reflejados todos los órganos, esta es la línea media, acá está la rama interna de vejiga, que están todos los órganos reflejados. Vamos a trabajar sobre eso, pero además sobre la cadena neofacial, ¿no?, sobre los músculos, que son los reductores de las escápulas, que tienen mucha tensión, en general estamos en unas posturas muy, muy forzadas, hasta que aprendamos a alinear mejor el cuerpo, entonces hace muy bien, es muy gratificante masajear esa zona. Y si me inclino ahí, si me inclino, voy hacia el ángulo superior interno de la escápula, que es un lugar que siempre duela, y ahí masajeo todo. Por ahí puedo ir sobre la espina de escápula, ir moviendo el bastón, ¿no?, pero siempre en este trabajo, y por supuesto también es un trabajo muy bueno para el dísel trísel de los dos brazos, cuando estoy haciendo este trabajo de verdad, es una gran práctica, ¿ven?, al mismo tiempo que masajeo. ¿Se alcanza a ver? Ahí. Y acá cada uno lo regula, lo disfruta, busca donde duele. Bueno, después de un ratito, el brazo de arriba seguramente descansa, suelto, y, o descanso un ratito, o cambio inmediatamente, yo lo regula a ustedes, y hago lo mismo del otro lado. Bueno, hace un rato, descansar, volver a hacer, obviamente que acá no hay límite, ¿no? Por ejemplo, con este bastón se siente un montón masajeo, con todos esos puntitos que tiene. Pero también puede ser, ¿eh?, con una carne es súper efectivo, ¿no?, para que no, no crean que si no, que no lo estamos haciendo. O sea que siempre es cruzado, la mano que tiene el bastón, puede masajear ambos lados de la columna, o tengo que respetar que esté siempre cruzado. No, es más cómodo. Si voy a masajear este lado, el lado derecho, que sea el brazo derecho el que está arriba. Entonces, ¿ven?, como la mano se corre, estoy del lado derecho de la columna. Si estuviera ahí, estaría cruzado. Lo que pasa es que lo que quiero evitar es trabajar sobre las apófisis espinosa. O me puedo dañar, ¿no?, ¿cierto?, sobre las salidas óseas. La cresta de la escápula está muy hemortiguada con músculos y entonces no sería. Pero si estuviera así, por ejemplo, miraba las apófisis, va a ser el dañino. Entonces, así no corre el riesgo de que eso suceda. Entonces, cuando voy a la otra mitad, que también podría hacer así, pero es más cómodo hacer acá. Digamos, más prolijo, ¿no? Después, si estamos en lleno, podemos hacer ahí. Pero la postura ya no está incómoda como acá, para estar un rato. ¿Se entiende? Perfecto, gracias. No, por favor. Y ahí voy masajeando. Siguen vueltito, después, cuando lo hacen solos, paran, descansan. Acá también, paran, vuelven a hacerlo. Esto, además de masajear y, bueno, cuando hay nudos de tensión, los disuelven y eso es muy placentero, la energía que está estancada vuelve a circular, lo cual, obviamente, es muy beneficioso. Pero, además, esta fricción lo que hace es aumentar la circulación sanguínea y energética, pero, digamos, la sanguínea y linfática en el tejido, que permite que se liberen toxinas que están ahí enquistadas, ¿no? Entonces, esa toxina se remueve de la zona y, como más incrementó la circulación sanguínea, pasa sangre y la sangre después la elimina, ¿no? Por la orina, por la respiración, de muchas maneras, la de sudor. Entonces, estas toxinas que podían estar hace un montón de tiempo ahí estancadas, las liberamos, salen del cuerpo y, obviamente, que eso beneficia y limpia, ¿no? Los residuos metabólicos que están sobrantes, es muy bueno sacarlos. Sacarlos, ahí no sé qué pusieron, no sé qué hacer. Así que también tiene ese efecto. Y, además, el trabajo para los brazos, que se está haciendo esto, ¿no? Que buenísimo, el trabajo es todo, ¿eh? Bien. Ahora, vamos a trabajar los músculos intercostales, que raramente son intramasajeados. Para eso, vamos a hacer esto, miren. Estamos tomando la caña en sí y hacemos esto, ¿verdad? Ahora, lo que vamos a hacer es esto. Ahí, ¿eh? ¿Sí? Y ahora, acá. ¿Sí? Tomamos, ahí vamos a empezar con un lado y vamos a hacer esto. Tomamos atrás, pero en vez de verticalmente por arriba del hombro, por abajo del hombro. Tomamos ahí la caña y la recibimos acá. Entonces, el trabajo es adelante, atrás, sobre el costado. Sobre los músculos intercostales. No importa que sea un poquito en diagonal, ¿no? La cuestión es que sea horizontal. Si no, forzamos el hombro de atrás cómodos. Pero, así, ¿ven? También, que tenemos manajas, porque corremos más el brazo de atrás. Ahí, ahí es más adelante, detrás. Ahí es un poquito cruzado, pero siempre horizontal. Estamos trabajando los músculos intercostales. También, por supuesto, flexibilizándolos. Activando las fases del tejido colectivo, eliminando toxinas. Desenredando nudos. Como el cargado de la lana, como dice Rekenes. Como peinar la lana y quitarle nudos. Tener los grumos y sacar. Y bueno, eso es barro. ¿Se siente? También. Trabajan los soplos. Además, es un lindo trabajo. Después, un rato, relajen, descansen. Suelten un poquito, aflojen. Pueden volver a hacerlo. Les cambiamos de brazo y después vuelven a hacerlo de los dos lados, si quieren. Entonces, tomamos ahí. Quiero atrás. Y vamos adelante, atrás. En vez de tomar así, toman así. Y recuperan atrás. Y vamos. Bueno. Descansen un poquito. Vieron cómo trabajan los hombros. Qué lindo. Y ahí se siente el cuerpo, no sé, más vibrante. Por supuesto, calentito, ¿no? Pero como más presencia, ¿no? En toda la superficie corporal. Vieron que luego con caña es perfecto. Si no es con el bastón. Un cubo. ¿Sí? Un cubo y donde no... Que en el cubierto tengo dolores en puntos que no sentía jamás. En lugares del cuerpo que no sentía jamás. Sí. ¿Está bien eso? Sí. Por ahí estás haciendo trabajos con músculos que no usabas. Pero también porque estás desarrollando las vías proprioceptivas, ¿no? La propriocepción. Como si fuera ese sexto sentido que mira hacia adentro. Estás teniendo un registro más fino de tu propio cuerpo. Entonces, al mejorar, limpiaste, desempañaste los anteojos. Entonces, mirar mejor esa mirada hacia adentro, ¿no? Entonces, hay trabajos musculares nuevos y, bueno, implica por ahí... Esto no es como que lo hagamos y ahí se siente un dolor nuevo. Pero también estás afinando la percepción. Estás mirando hacia adentro, ¿no? Y eso está barro, ¿no? Eso es lo que nos ayuda a darnos cuenta si estamos en una mala costumbre. Si estamos tensos, ¿no? El tener las vías proprioceptivas despejadas y sentir el cuerpo. Y, por supuesto, hay musculitos nuevos que están trabajando que está buenísimo. Hay que desarrollar poco porque uno trabaja mucho un día y después por una semana no puede hacerlo porque le duele, no sirve tampoco. Tener una molestia al día siguiente, sí, ¿eh? Porque el músculo trabajó, se está fortaleciendo y protesta. Pero también tratando de evitar que hagamos acumulación de ácido láctico, que haya radicales libres, que descompaginan los tejidos, ¿no? Porque son moléculas que tienen que completarse y entonces roban las partes que le faltan de los tejidos adyacentes. Todo eso ocurre en nosotros con el trabajo explosivo, en la gimnasia más convencional, ¿no? Entonces, si trabajamos tranquilos, respirando bien, vamos a ir progresivamente incrementando nuestra fuerza, flexibilidad sin consecuencias negativas, ¿no? Y cada día se siente. Esto tiene que ser algo, si no diario, por lo menos dos o tres veces por semana, que ya nos acompañe a esta rutina. Y el que le gusta hacerlo cada día, se llama. ¡Gracias! ¡Gracias!